Buenas a todos señores, yo soy Mario y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo gameplay de Rocket League Parece que hemos encontrado lo que sería la primera partida multijugadora, la primera partida online Y vamos a ver que tal nos va, bueno ya está empezada No lo sé Ahí están viendo la repetición, muy bien Entramos, equipo azul Estamos de noche Vamos a ver que tal va la conexión, no lo sé Me chingo en todo Ok, los controles son los mismos ¿Qué oportunidad? ¿Por qué soy así? Tenía la oportunidad de meter un gol, mi primer gol del modo online Pero no, pero no, Osmar no, Osmar decide jugar de defensa para el otro equipo Bien ahí, bien ahí, bien ahí Bien, ¿estamos? Ah, bueno, tranquilos El partido lleva un momento empezado Vamos ganando No, no voy a decir nada Madre santa Ese es el gol ¡El gol! ¡El gol de Osmar! ¡El gol de Osmar desde atrás! Vamos ahí La salvada Mira, ese me quería coger Pero no Vamos ahí Vamos ahí Dos Uno ¡Vamos! ¡Pah! He cambiado de carrito Como pueden ver Me dieron uno que creo que se llama Paladín No estoy muy seguro Solamente lo cambié para ver que tal iba Es más pequeño No puede ser ¡Perfecto! ¡Gol! ¡Gol! No puede ser A la gente Muy bien Muy bien Otro que se unió No me puedo saber cuántos somos Tres contra tres Cuatro contra cuatro Creo que somos Cuatro contra cuatro Genial No dejamos que pase ¡Vamos! No, no le di bien A ver Uno, dos Somos tres contra tres Nada más Necesitamos ¡Gol! Hay que verlo A ver ¡Pum! No me hagas que golpeo desde ahí ¿Ya? ¡Claro! Eres un champion Eres un champion Compañero Por el X Yo me quedo acá Así es Cuidando Bien ahí Yo lo espero ¡No me! ¡Me desconcentras, burro! ¡Ah! ¡Ah! Ese era otro gol Tenemos que asegurar 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 el marcador Un disparo medio raro ¿Pero por qué serán así? Comunicación Comunicación Es lo que pasa Gol Ese es un gol De hecho ¡Pum! ¡Vamos ahí, Gorelec! Ok Ya corrigió su error Eso es algo bueno ¡Uf! Este la vio desde ahí Este la vio ahí Dijo Este es mi gol Al mismo estilo Cristiano Ronaldo Vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! No puede ser Me fui solo Mira que si hubiera apuntado Mejor Ese era Un gol Más que obvio Ok Desestabilizando Desestabilizando ¡Ajá! ¡Ajá! No tengo No tengo No tengo turbo No No puede ser Creo que la tiré yo Para atrás ¡Oh! ¡Qué suerte! No sé si le di yo Acá ya no sabes Quién le da ¡Vamos! ¡Dale! ¡Orlelec! ¡Qué buena! Dominando la pelota ¡No! Acá estoy ¡Qué genial es este juego! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Gol! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Doble todavía ¡Pim, pam, pim, pam! Van a ver Voy Decidido ¡Pum! ¡Vamos ahí de nuevo! Así es ¡Palo ahí adentro! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Holo, holo! Esto sí que sale Pero a matar No, no entras No entras No entras Botarlo, botarlo ¡Oh! ¡No! ¡No! Genial Genial ¿Por qué serán así? ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Ganamos! ¡Hemos ganado Nuestra primera partida De multijugos ¡Oh! ¡Un sombrero mariachi! Bueno, pero yo soy perón Así que no lo puedo usar A ver Vamos a ver Pues Esperemos a que Nos pongan En el siguiente partido Y nos vemos ahí Así que Hasta ahora Muy bien gente Empezamos El segundo partido Online Que me juego Vamos a ver Estamos con la misma gente ¡Aurelek! Y vamos a ver ¿Qué tal? Nos basamos 3 contra 3 No, no No sé No, no No encuentro más gente Creo ¿Por qué hago eso? ¿Por qué? Qué buen despeje Qué buena Qué buena salvada Salvada épica Todavía Han visto salvada épica ¡Qué salvada! ¡Madre santa! La moral sube Todo está arriba Un contraataque brutal ¡Vamos! Estamos fuertes Estamos fortachones Nada nos detiene ¿Entienden? Impossible is nothing Después de esa salvada Me siente el hombre del partido Bueno El carro del partido Muchos hombres No vemos en este lado ¿No? Pero qué gran salvada Ni yo me la creo Oh, no tengo turbo Muy bien Ahí está Salimos Muy bien Uno que sabe volar Acá Acá No le di Ahí tengo que volar Cuando está muy alto Tengo que volar Ya Pero tengo que aprender A diferenciar ¿Por qué? No, no, no Fin Ah No puede ser Otro error mío Yo considero Que fue mi error Nadie lo cubrió Está bien Se lo tenía que llevar Se lo tenía que llevar Muy bien jugado Dos Uno Vamos ahí ¡Wow! Gol Bien ahí Orelec 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 Cada vez te quiero más A ver cómo me dio su gol Mire, eso fue mi centro Eso quiere decir que me habrán dos asistencia No, no me han dado asistencia Vamos Vamos Tres Dos Uno Se anima Se anima Oh Que si le daba Esa chalaca Ah Madre Estamos salvando Creo que ya encontramos nuestra Nuestra posición Ya encontramos En lo que somos buenos Solamente hay que Perfeccionar la técnica Entra ¿Por qué? Una jugada nunca puede terminar Siendo tan perfecta ¿Verdad? Nunca Qué buena Madre mía Demoliendo Demoliendo Explotando carros Haciendo daño Salvando pelotas No puede ser Nos vamos Oh, no, no, no Regresamos Regresamos ¿Por qué seré así? ¿Por qué seré así? ¿Por qué seré así? ¿Por qué seré así? No Te la dejé en bandeja No Y no Que no sea gol Bien Bien, bien, bien Me revientan Pero que no sea gol No importa que me revienten No importa Mire, mía El tiempo se va En un santiamén ¿Por qué? No Tengo que ser preciso Turbito, turbito, turbito No seas No ¿Por qué? ¿Por qué? Mira cómo lo seguías Tenías que botar el balón Orelek Cuando quieres jugas bien Y cuando no Main event de nuevo Mister main event No podemos dejar que main event Se lleven Se lleven Los labreles Oh, no puedo creerlo No 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 Yo Yo ya me veía metiendo ese gol Madre santa Pero bueno Es lo que hay gente Espero que les haya gustado el video Dos partidas por video Así que denle like Favoritos Comenten Y nos vemos en más videos Del Rocket Launch Para la Playstation 4 Así que gracias Un saludo a todos Suscríbanse al canal Compartan el video Lo más que quieran Lo más que puedan Perdón Y Nos vemos en la próxima